Hola, 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 estoy en el callejón oscuro porque he hecho personas, como dije que iba a hacer personas y eso, así que tengo creo que todas las arcanas que tengo que tener incluso la torre, pero es que es Mara, no puedo deshacerme de Mara, es Bonica básicamente emperador para Yusuke, emperatriz para Fuka ermitaño, que es Futaba el toro, porque también es Bonica, no, pero es la pitonisa por si acaso la hacemos estrella, que es agentez espacial, que creo que la tenemos a bastante buen nivel, así que deberíamos terminarla, si podemos y no hay otra gente a lo mejor con quien quedar y Baphomet, que es el diablo, que es la reportera por si por si supera acaso, me he dejado un hueco por si las moscas, y sabéis que he pensado y si la del lazo me pide otros cinco niveles, que pijo hacemos, pero puedo sacar su persona en el caso de que vuelva a aparecer así ey, quiero cinco niveles más o algo así, debería sacar una persona de la fe, ya directamente es que no me fío un pelo de esa, pero en principio no lo voy a hacer, que es lo peor que puede pasar como me pide otros cinco niveles, ya me contarás cuando los piensa que los hagamos, pero bueno tenemos a Yusuke, tenemos a Futama y tenemos a la de las verduras y he pensado que la mejor forma de hacer esto para que todo el mundo esté contento de sus decisiones es elijo yo con quien quedamos y lo jodéis todos y ya está creo que puedo terminar a los tres del equipo sin mucho problema con el de la tienda de armas también posiblemente la de o sea, lo de la estrella seguramente posiblemente la tienda de armas y si de repente aparece la del lazo diciendo yo también quiero quedar me cagaré en sus muertos es básicamente mi plan pero democracia pura disfrutar lo botado y ya está mis confidentes tenemos, bueno loco y mago se suben por historia o sea que sin problema Fuka nivel 5 Yusuke y y Futama nivel 8 y nivel 7 pensaba que Futama tenía nivel 8 ya vaya y los otros a nivel 5 y 6 y la otra la reporte a nivel 4 más de lo que pensaba el de la torre es literalmente la ultimísima opción y la estrella está bien vale vamos a quedar con la gente de quedar una pregunta no a pescar no ¿quién quiere ir a pescar? no hay tiempo para pescar hola vosotros tienes un gusto para los extraescolares si me están poniendo el tutorial porque no pienso pescar me da destreza pescar no necesito destreza pescar que perdón volveré nunca ¿has venido hasta aquí solo para irte? es que he venido sin querer me he equivocado de estación le pasa a cualquiera ni siquiera quería venir aquí quería no, sí, sí quiero venir aquí al barrio rojo la pitonisa me da puntos extra para los enlaces sociales pero esto solamente sirve para poder llegar al siguiente nivel o sea no se acumula este nivel que ganamos ¿no? estás vivo pero la vez muerto no creo que tienes un destino interesante bueno quieres que te lea al futuro vamos a probar voy a quedar con Fuka hoy de acuerdo siéntate por favor y esto no se acumula seguro garantizado ¿verdad? o sea que venir a la pitonisa cuando ya van a subir de nivel es literalmente tontería ah ya me comprometió uh dinero lectura de afinidad con Fuka por favor 5000 yenes sí pero a regañadientes devuélveme los 100.000 que me debes por cierto vale vale vamos a ver si colara estaría muy cheto y sería muy bueno para lo que quiero hacer vamos que es llegar a nivel 10 con la gente tampoco quiero nada raro tus sentimientos hace menos el regalo de otra persona aunque ya iba a subir pero da igual por si acaso seguro que ahora podéis fortalecer vuestra amistad aún más bueno eso es todo por hoy espero haberte ayudado de todas formas lo usaré solamente si veo que la gente no va a subir ¿sabéis que me falta hacer tan bien que hace tiempo que no lo hacemos? jugar a la maquinita a lo mejor hay algún juguete nuevo ey ¿lo veis? cabras la maquina del gancho el premio toro es un hombre oveja descarriado 300 yenes vamos a tirarle ya que estamos según la guía no se acumula solamente se acumulan los puntos que te dan caguen bueno una lástima para la próxima no gasto ha sido por dar una vuelta yo que sé este es el momento crucial esto es no sé por qué me estoy esperando esto es al azar pero cógelo a la primera que no tengo ganas de esperar vaya por dios el gancho no tiene fuerza otra vez otra vez otra vez aunque me alejo más de mi meta de 5 millones hace falta decorar la habitación por dios y sí es del catherine cógelo a la segunda normalmente lo cogemos a la primera a la segunda creo que me costó más en el original pero bastante más la estadística de la suerte o algo así tiene que ver con coger esto no importa tenemos logros de adicción a los recreativos aún así creo que me falta un muñeco o dos por coger en las recreativas pero bueno recordad que tenemos que hacer la ganzúa en algún momento de la vida también Fuka Haru quiero las verduras pero también quedar pero sobre todo las verduras también podríamos quedar con Makoto aquí sí vamos a quedar con Makoto como siempre hacemos verduras refrescos refrescos tengo solamente me tengo un poco de placenta el otro día aún me quedan refrescos y un montón de más objetos que me recuperan SP ya nadie debería sufrir las condiciones mentales ¿no? cambiando de tema ¿qué te trae por la azotea? verduras ¿están listas? mañana vaya por dios me he adelantado bueno pues vamos a quedar que definitivamente he venido a eso en primer lugar por lo que tú sabes ay gracias estoy pensando en ir por libros para aprender más sobre el café ¿te importaría venir conmigo? te puedo dejar un día a solas con Sojiro seguro que te cuenta un montón de movidas que no están en los libros nadie cree que sigas vivo a estas alturas no pasará nada no pasará nada mientras fallas con cuidado esto es súper súper arriesgado pero bueno ¿quieres pasar un rato con Haru? sí ¿qué te parece Himbo? ¿es un sitio ideal para buscar? sí creo que sí me faltan algún libro por leer también por cierto pero son secundarios me da igual que me den un logro tenemos que hacer cosas vale ha hecho formas diferentes de tostar granos de café el tueste ligero es el más ácido aquí dice que el tipo de tostado que te interese dependerá de cómo te quieras beber el café es impresionante eres muy estudiosa puedes hacerme uno o lo más importante de la pregunta te dejan leer los libros sin comprarlos aquí en la propia en la propia calle farmear puntos muchachos ¿qué quiere oír? que es muy estudiosa o que si quiere puedes hacerme uno pero a lo mejor no estamos hablando del café ¿puedes hacerme uno? ¡uh! perfecto mejor no no creo que llegue nunca a igualar la profunda intensidad del café de Sojiro Okumura Fus no empezó como una cadena de hamburgueserías al principio solamente era una cafetería pequeña que llevaba mi abuelo la cafetería cerró antes de que yo tuviera edad para apreciar las particularidades del café pero ese es el verdadero origen de nuestro negocio familiar no tenía ni idea menuda sorpresa podría haberlo imaginado café hamburguesas lo mismo son es el paso lógico de una cafetería a una cadena de hamburguesas mundial tiene sentido menuda sorpresa eh quería más puntos pero bueno no todas las conversaciones tienen puntos sí claro todo el mundo conoce la empresa por sus hamburguesas bueno cuando murió mi abuelo la empresa cerró la cafetería por pérdida de ingresos a él nunca le importó el dinero su único objetivo era hacer feliz a la gente formó una comunidad fuerte en la cafetería hasta daba comida gratis a quien no podía permitírsela pero seguro que hacía algo más que no fuera solamente curry ¿verdad? cuando cerró la gente hizo una cola enorme para ponerle flores les encantaba ese lugar me pregunto cuánta gente haría cola si el Big Bart Burger cerrara de repente nadie además el Will Duck molaba más sé que tenemos que ir bien para pagar los empleados pero creo que hemos perdido algo importante Takakura parece que solo se centra en las ganancias el futuro de la empresa pinta muy negro puede que tengas razón sí la cosa puede ponerse fea negro como el café no sé yo si es el momento pero negro como el café no tal vez no ah sí en serio qué divertido eres anime R si tú lo dices intentabas animarme ¿verdad? gracias no intentaba coger la peor opción si estuviera la opción de besarte lo hubiera hecho creo que lo que necesito es volverme más fuerte como el café también aaaah puedo hacerme la dura delante de mis empleados pero sabes que en el fondo soy débil no sea por las armas chetas que tienes porque revientan aunque tengo un plan antes de ver en quién confío tengo que saber qué significa que otros confíen en mí por eso me haré más fuerte lo suficiente para que tú y los demás confiéis en mí siento que Fuka está decidida a hacer cosas de Fuka magnífico ah posibilidad de curar estados alterados el abanico no lo tenías aún pensaba que sí perfecto pero cómo voy a ganarme la confianza de mis trabajadores no se me da bien hablar en público y hasta dar mi opinión me pone nerviosa ¿Jaru? ah es el es el marío me cago en patada en los cojones Jaru Fuka patada en los cojones haz como te enseñamos Sugimura ¿qué haces aquí? no pensaba que te interesaran los libros ni que supieras leer volví a casa de una reunión de negocios y te vi desde el coche ¿te conozco de algo? sí soy el que te va a pegar una patada en los cojones y el que tú le pegaste una patada a mi gato por cierto te la tengo que devolver eres uno de esos mocosos es un amigo del instituto me está ayudando a buscar unos libros deberíamos volver a lo que estábamos haciendo disculpa espera Jaru ¿crees que puedes ir con otros hombres y dejar a tu prometido olvidado? no lo sé nosotros lo hacemos con nuestras princesas no eres mi prometido ya te dije que no iba a casarme contigo se lo llegaste a decir de verdad pensaba que nunca se lo llegaste a decir menos mal que no hemos traído al gato porque si no el gato le saltaba la cara y se ponía a arañarle que no hubiera sido mala idea tampoco por una vez traer al gato a las citas ah sí qué pasa con el contrato que tenía con tu padre el padre está muerto el contrato deja de ser válido supongo mi padre ya no está además el matrimonio es algo que se hace por voluntad propia depende todavía ya digo los matrimonios concertados es una cosa que se hace en Japón porque son el país del futuro un contrato nunca va a tener el mismo valor bueno se hace en otros laos también ¿estás segura? piensa en las indemnizaciones si te echas atrás ahora perderás todo lo que tienes okumura fus tu patrimonio qué clase de contrato hizo tu padre macho que salió tan a perder lo dudo lo dudo que no pusiera cláusulas por ahí a casco porro para poder salir del contrato tu padre era un tío listo era un cabrón pero era listo y aún así yo ¿qué pasará con tus trabajadores? ¿vas a arriesgar sus trabajos por tu egoísmo? además este matrimonio es lo que necesita okumura fus mi padre no tendría problema en gestionar tus acciones o limpiar el mal hombre de la empresa ¿no tienes abogados de tu padre o algo que habrás tenido que hablar con ellos para el tema del patrimonio y todo el rollo que te hayan aconsejado que hacer con el mamarracho este ¿ahora qué me acuerdo? seguro que alguna salida hay ¿ahora qué me acuerdo? ¿te dijo Takakura lo del banquete? ha reservado una zona en el Wilton a ver si lo adivino es el mismo hotel al que siempre vamos a comer en el buffet ¿qué? ha hecho una reserva provisional de 10 días para esta primavera a ver cuanto antes mejor de 10 días espera un momento tendremos que ver los invitados también habrá más de 300 Takakura puede ocuparse de okumura fus mientras tanto ¿por qué no vas al gimnasio Haru? a ver si tienes tiempo para andar con este pavo también tienes tiempo para adelgazar me voy fantástico siento lo que ha pasado te van a casar con 16 años bueno en Japón o 17 que está en un curso superior a nosotros pero no tienes que disculparte ese tío es horrible de ese tío es horrible no te equivocas lo tiene todo fama inteligencia modales los modales no los ha demostrado de cuándo de qué manera lo único que le falta es una mujer a la que pueda controlar pues será que no hay supongo que soy el blanco perfecto además se va a llamar Okumura Fus y toda mi herencia no puedo hacer nada no está sin defensa sé fuerte Haru o sea algo puedes hacer y si no por lo menos por la noche algún día siempre puedes coger ¿sabes las guillotinas estas para abrir los puros? pues eso a lo mejor en los bajos fondos y y ya está ya verás como se le quitan las ganas de 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 quedar contigo no estás indefensa y ya digo si no pues unas tenazas de podar y te ha tomado por culo lo siento casi casi que te he obligado a decir eso pero gracias además se le va a poner una voz para cantar estupenda bueno espero poder quedar contigo más veces vamos a tener que darnos prisa porque la cosa se precipita por hoy estoy bastante cansada ¿te importa si lo dejamos aquí? imagino que tendremos que ir a Mementos a cambiarle la mente al pavo este aunque ya digo patada en los cojones o lo siguiente también a lo mejor causa el mismo efecto bueno adiós pero con unas botas estas de las de los futbolistas sabes lo que quiero decir ¿no? con pinchos siento volver a llamarte así pues Sugimura me llamó después de cruzarnos con él prefiero no hablar con él pero no aguanto que me amenace y que hable mal de ti tanta negatividad me hacía daño no lo soportaba por eso te llamé llámame cuando quieras que diga lo que quiera ¿nos fugamos? o sea tengo cosas que hacer aquí todavía pero ¿eh? no me quedan muchos enlaces si te esperas a que termine con Yusuke y Futaba podemos fugarnos si te subes al nivel 10 me sirve ¿nos fugamos? como las películas ojalá pudiera pero no puedo huir con la mente puesta en el contrato es muy frustrante no pienso dejar que me manipulen en cual marioneta tengo que encontrar una solución hablar contigo me ha calmado gracias de verdad hablaremos pronto otra vez no, sí pero dame puntos que si no no sé yo cómo de pronto va a ser eso ha llegado otro paquete para ti ¿qué es lo que pedí? ah los boniatos perfecto más P aunque como ya digo el boniato es asqueroso ¡uh! ¡yuh! crucigramas calla gato los crucigramas son importantes que hace mucho tiempo que no tenemos ningún crucigrama se alinean en los festivales escolares no estoy tapando nada por suerte serán los puestos esos de comida no sé cómo se llaman eh pincho de pollo japonés kimono de verano yukata yukata tiene que ser una yukata seguro no pueden estar muy lejos qué desconcertante el cuadrado blanco de la izquierda es parte del fondo y pensaba que me había saltado un hueco cualquier oportunidad para poner las yukatas pincho de pollo japonés a decir comida japonesa que ahora mismo estoy bloqueado ¿cómo se llaman? puestos cabe seguro exacto ya estáis no podéis ver las letras o no todas por lo menos estaba pensando en takoyaki o algo de eso pero no aquí no podría haber una T yakitori prácticamente lo había adivinado pero cambiando las letras pues sí pero esto entonces ya no puede ser puestos se alinean los festivales escolares no lo veo no lo veo para nada casetas sí tenía puestos en la mente y no me lo podía quitar vale ahora si ya lo tengo la respuesta es casetas ¿qué clase de pregunta es esta? tiendas sencillas con los estudiantes crean para eventos escolares en ellas venden todo tipo de comida y otros productos se deben reunir ciertos requisitos para poder montar una tienda como enviar informes al departamento de salud y cumplir las normas de seguridad así vaya ni siquiera yo podía resolver eso puede que te hayas vuelto más listo haciendo la cosa esta de hacer bueno mentira pero sí vale ajedrez espacial quiere quedar y no quiere quedar quiere quedar la reportera la reportera está en un nivel 4 muy triste así que imagino que no quedaremos con ella vamos a quedar con ajedrez espacial que no sube vamos a ver si podamos hacer que sí que suba pero si no está la pitonisa para quedar ¿estará para hacerme la lectura? menos mal estás vivo pero muerto sí son cosas mías déjame follisque con gente vaya Fuka nos ha hecho la trama mmm que fallo más gordo podemos pasar los diálogos siento que esto ha sido un error muy gordo no sabía que no podía leer las lecturas dos veces y estaba pensando en usar chetos de lecturas a casco porro no se ha visto no tenéis pruebas vamos a intentar elegir las mismas opciones que la verdad es que las he olvidado hola verduras volvemos a vernos por suerte esto ha ocurrido pronto y no después que hubiéramos perdido mucho más tiempo no las verduras ya sé que no están listas hasta mañana lo recordaba definitivamente lo que no me acuerdo es cuando había que mirar la lotería pero ya lo veremos ¿te gusta Kali? claro que te gusta Kali puedes hacerme uno pero sigo sin estar hablando de cafés es qué sorpresa acá ¿tres? no, no puntos negro como el café esto eran tres puntos maravilloso me encanta que los planes salgan bien fantástico qué buen enlace social ahora pegar una patada en los cojones al que va a aparecer por tu derecha qué interesante toda la conversación menos mal que se pasa rápido el modo rápido sí que estuvo tiempo hablando ese tío es un capullo pero integral y patada en los cojones como ya te digo no puntos en esa parte del final a lo mejor podía haber cambiado las opciones pero no eso no lo voy a cambiar ahora esta no recuerdo que le contesté siento volver a llamarte nos fugamos pero creo que no me dio puntos a lo mejor llámame cuando quieras hubiera sido la buena o a lo mejor no daba puntos pero usualmente en el teléfono suelen dar puntos bien ya está no se ha visto cambiemos la historia pero los boniatos me los quedo aunque siguen sin gustarme especialmente uh no perdón rápido casetas lo sabía desde el principio aunque este punto de inteligencia tampoco me vale para nada pero los crucigramas hay que hacerlos es sagrado fantástico dame toda tu inteligencia ahora sí pitonisa queremos chetos con ifumi no recordaba el nombre siempre la llamo la del ajedrez ahora sí nadie apenas hemos perdido tiempo leeme el futuro con como se llame maruki podía leer por algún motivo pienso que solo puedo leer esto con las tías ifumi pero es que vamos a lo que vamos por favor dame chetos pero quiero subir no me falles vamos a ver tus sentimientos pueden haberle llegado a otra persona me parece magnífico pero ahora ahora te cuento me siento estafado me siento muy estafado aún así vamos a tener que force no te olvides de las chiquillas pero es que lo de las chiquillas son eventos nuevos que está muy bien pero no me dan fusiones así que que les peten porque ya hice su arcana de verdad un meiji no hace movimientos comunes no hay principios establecidos para ganar siempre hay que ejecutar el mejor movimiento sigue haciendo lo que creas más adecuado aunque tengo flan espero tener flan además de practicar leer libros sobre shogi también es importante me he leído todos mis manuales ¿de dónde puedo sacar nuevos conocimientos? no me hagas caso te apetece no echar una partida pero me apetecería más que quedáramos de verdad desgracia que esto es de mentira y encima he usado chetos para quedar contigo mejor podemos ir a la ciudad de los libros vale ¿quieres un flan en la ciudad de los libros? cierto puede que ese lugar oculte conocimiento que no bla 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 estoy buscando un libro que anicie ciertas estrategias de shogi para enfrentarme a cualquier oponente sea lo fuerte que sea he de estar preparada y estudiar tengo persona suya sí no recuerdo cuál pero tengo una suya pero hay muchísimos libros encontrar no va a ser una tarea sencilla déjamelo a mí mejor tomárnoslo con calma a ver si hay suerte ¿por qué no preguntamos al de la tienda? él lo sabrá mejor tomárselo con calma de eso nada tenemos prisa para completar enlaces sociales yuh puntos sí tienes razón no pienso darme por vencida haré lo que pueda para encontrarlo me encantaría contar con tu ayuda no puedo tenemos cosas que hacer deberíamos estudiar los estantes e idear una estrategia en lugar de buscar a ciegas tengo un plan coges un flan lo tiras así al azar y donde caiga seguro que está ahí el libro los flanes sirven para todo primero vamos a hacernos una idea de cómo están ordenados los libros por título por autor echemos un vistazo a ver a toda la tienda para tener una idea clara también me gustaría encontrar un libro sobre por problemas de Shogi te contaré mientras buscamos si buscamos de forma metódica lo encontraremos seguro gracias por ayudarme el dependiente me ha regalado esto es un detalle precioso quizá quedaría bien en tu habitación toma regalos pieza del rey oh guay tengo que colocar a mi cabra por cierto también en la habitación hemos cambiado el pasado no tenemos cabra maldición hemos vuelto a caer en la trampa de los viajes espaciotemporales a lo mejor de alguna forma de asegurarse que Ifumi se lo pase bien es verdad tengo algo que podría gustarle puede que le guste algo relajante como un flan o aparatos de musculación flan es para mi oye desgracias es muy bonito es un flan le ha gustado el flan de verdad si es que el flan vale para todo parece que ha conmovido un poco a Ifumi a todo el mundo le gusta el flan toma mecenas me han dado un logro pero estaba tapado por mi careto el flan era la clave lo sabía siento que el follis que se fortalecerá pronto eso espero pues vámonos con el flan a otra parte pero mañana hay que coger las verduras y hacer que plante otras creo que he plantado zanahorias mañana le hago que plante tomates solo nos queda ver los resultados esperar y eso y planta y eso ¿no vas a entrenar? no pero ni de coña además vamos a no ser que no tenga otra opción y aún así lo eres regañadientes ah maldito chiquillo no me deja otra opción ¿dónde están mis compañeros de equipo? ¿por qué quieren quedar los tres en el mismo día? de hecho el mismo día querían quedar cinco tenemos que ir a por el peluche eso es verdad no se me olvida nada más que hacer las verduras las malditas verduras espera un momento que sí que está para quedar fuca anda y que te peten chiquillo pero voy a voy a por el peluche primero entonces y la lotería tengo que ver cuando está disponible es que no lo sé no me acuerdo cuando tocaba podía haber venido a los recreativos directamente pero bueno qué susto me has dado pensaba que solo podía quedar contigo ¿te lo puedes creer? pero tendremos que hacer esto de nuevo ahora más vale que la cabra la consigamos rapidito ya voy a por las verduras pero después de por la cabra pues no tengo que ir volver e ir otra vez no maldita cabra no te no te quedes ahora en la máquina solamente para vengarte de que hayamos usado chetos espaciotemporales gato venga sí tranquilo si lo pongo en cámara rápida será vaya está cambiando la historia maldición sabía que esto podía ocurrir hemos jugado con poderes que no comprendemos a lo mejor la cámara rápida no ayuda pero es que me toca las narices estar diciéndole al gato que no todo el rato maldición tuvimos mucha suerte en todas las otras ocasiones estúpida cabra ven a mí tienes un límite de veces que puedes intentarlo por cierto así que a lo mejor voy a tener que volver mañana a este ritmo gracias a dios puto gato la culpa tuya sin duda vámonos de aquí para no volver sabéis que también tendría que darle drogas a mis personas pero lo puedo hacer mañana le di una droga bastante fuerte a lotería cagüen le di drogas bastante intensas a la a 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 todavía estará drogándose el día 2 eso es muy tarde damos por menos un rasca y pierde refrescos no me hacen falta tenemos refrescos y tenemos boniatos es posible que te ha tocado pero solo 200 yenes ande bestia la porra te lo entrego ahora mismo normal son 200 yenes nada más son los que te he dado yo a ti estúpido rasca y gana una vez que nos toque y nos tocan nada pues es el día 2 recordad día 2 pero ha tocado eso no es tocar nos han devuelto el dinero son los viajes temporales cambiamos demasiado hasta el rasca y gana nadie debe sufrir condiciones mentales etc verduras lo primero es lo primero han crecido suficientes ahora recolectar dame las zanahorias pero ahí hay 12 zanahorias yo cuento 12 zanahorias donde está el resto de mis zanahorias que me vas a dar 2 como siempre seguro oh 3 vale mira algo es algo un porcentaje ligeramente mayor ahora me vas a plantar tomáticos y si subimos tu enlace social a lo mejor me suelta más tomates después espero que crezca hablando de cosas que crezcan vamos a enlace social creo que me ha dicho el día 5 día 5 del 12 vale he venido a follis que ay perdón me he quedado empanada te gustaría ver cómo van las plantas me gustaría hablar contigo tengo a Kali así que sí pero si no la tuviera también vamos iba a subir así que no hace falta que vaya a ver a la pitonisa aunque no me sirva de nada me alegro escuchar eso gracias la verdad es que el otro día compré una tostadora de café y un molinillo pensé que sería divertido hacer café no es fácil pero es un proceso muy gratificante y la liaste parda ¿verdad? seguro que montaste un desastre gordo o algo lo siento me he mareado un poco tienes pinta de estar agotada no te esfuerces demasiado vamos a la enfermería aunque ya no está el psicólogo en la enfermería ¿tenemos enfermera o enfermero? no será el de siempre que es el que faltaba para el duro ya tienes pinta de estar agotada estoy bien de verdad a ver el siguiente paso es tierra para los maceteros ya tienen tierra lo siento creo que necesito descansar un poco si te soy sincera no he dormido mucho últimamente Takakura no se ha estado presionando para empezar un nuevo negocio pronto insiste en que quiere montar una cadena de cafeterías pequeñas y baratas algunos trabajadores creen que no es buena idea así que quieren que yo le pare los pies pero soy muy joven no puedo predecir si la idea fracasará o tendrá éxito pero ¿no querías tú una cafetería pequeña? sin importar como tu abuelo si fracasa o tiene éxito ¿no es esto precisamente lo que querías? no sé qué hacer parece muy duro pregunta a tus trabajadores ¿qué quieres hacer? y sus trabajadores ya han dado su opinión supongo bueno ¿pero tú ¿qué quieres? ¿ah? buena pregunta la idea parece buena el olor de una taza de café recién hecho me sacó una sonrisa pero que sea una cadena no va a dejar y sería maravilloso llevar esa experiencia a tanta gente como sea posible pero no creo que pueda disfrutar igual en la cadena barata que sugiere Takakura ¿qué piensa Takakura? tiene que haber una forma deberías decirle eso díselo a Takakura es una idea ¿eh? ¿crees que escuchará a una estudiante que no tiene experiencia previa? hombre ¿eres cliente potencial? ya veo un café hecho de las mierdas de qué animal es cierto a lo mejor podemos convencer al gato para que se coma las las los granos de café todavía le he tenido tanto miedo todo este tiempo pero solo tengo que mostrarle cómo me siento le voy a enseñar de lo que pienso de verdad y lo que es importante para mí así me gusta puedes hacerlo Haru puedes hacerlo Haru digo Fuka vale menos mal que la he llamado Fuka si no no me daba los tres puntos seguro lo entiendo al desconfiar de Takakura también estaba negando la posibilidad de confiar en mí pero eso va a cambiar ahora voy a dar lo mejor de mí anime R siento que Haru está muy decidida a hacerme los tomates por lo menos eso espero mejora de tierra reduce la cantidad total de tiempo que se tarda en cultivar las verduras vaya por Dios a lo mejor si hubiera hecho esto y plantar las verduras mañana hubiera tardado menos pero bueno no pasa nada o a lo mejor ahora van a tardar menos de todas formas Haru puede usar mejora de tierra perfecto y se me acaba de ocurrir la forma perfecta de hacerlo un objeto mágico que me ayudará a compartir mis sentimientos con Takakura ¿quieres una piedra de sal? todavía la tengo o fragmentos de ella aunque llevará un tiempo prepararlo así que por ahora será un secreto ya te lo contaré ¿vale? bueno volvemos a casa dame algún punto más ya que estás hola perdona ¿ya estás en casa? ¿quieres darles gracias de nuevo? ¿me has ayudado a darme cuenta de algo importante? ¿de qué hemos hablado? ¿de las mierdas de gato para hacer el café? de nada muchas gracias por el día de hoy puedo seguir adelante gracias a tu apoyo no bajes la guardia aún yo siempre te cubriré las espaldas y con un poco de suerte no solamente las espaldas te vamos a cubrir las espaldas ¿de qué? ¡qué objeto mágico! vamos a cubrirte las espaldas eso me da mucha fuerza eres siempre una fuente de inspiración anime R yo me encargo del resto va a ser un proceso de ensayo y error pero creo que irá bien y me haría muy feliz que me ayudaras aunque primero no tengo que revisarlo bien bueno nos vemos por la azotea que susto había visto de reojo al cliente y parecía que iba vestido como Akechi por fin se acabó ahora solo queda esperar los resultados todo el mundo entenderá cuando vean ha sido después de que despierte si no se lo han cargado toda la gente que está en el ajo espero que se disculpen la televisión nacional a decir verdad toda esta emoción me pone un poco nervioso es totalmente comprensible al fin y al cabo nadie comprende todavía su verdadera naturaleza la gente lo entenderá ¿verdad? seguro que lo entenderán hay que tener fe que no tengo persona de la fe ahora mismo tal vez debería sacar una novedad que aparezca la del lazo porque la de la fe es la del lazo si no recuerdo mal hay que tener lazo hemos hecho mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar ahora solo queda esperar muy bien no pasa tiempos así que están hablando de Shogi en la tele o ajedrez espacial peón a 3-6 pero parece que esto vaya a acabar en jaque mate si es todo un acontecimiento creo que le ha dado la vuelta espera eh si yo hago esto y ellos esto otro me quedarán suficientes peones ahora ahora si que lo he liado eh fantástico Shihaya Pitonisa sube de nivel y no está el de la tienda de armas maldición necesitamos que estés quiero subirte de nivel y la de la ajedrez espacial tampoco aquí no hay nadie gracias a dios pues quedamos con la Pitonisa básicamente la reportera está demasiado baja para ir con ella la verdad vamos estoy viendo que de verdad no me queda nada más que hacer tal vez debería ir las a terciopelo por si acaso echar un vistazo como va la persona igual creo que abre los viernes y los fines de semana solo uff y las chiquillas también podemos quedar con ellas pero me parece que no va a ser el caso oye como va Kaguya está ya colocada pero bien porque tengo más drogas podemos usar objeto maravilloso pues magia y que más resistencia o suerte suerte tiene menos resistencia tiene menos magia y resistencia venga quería salir directamente pero nunca lo hago vale siguiente cosa vamos a guardar hace tiempo que no guardo y no sería mala idea no vaya a ser que tengamos que cambiar el futuro en otra ocasión aunque no deberíamos acostumbrarnos a hacerlo es un poco chetos pero ya a estas alturas con las personas que tenemos quien puede hablar de chetos estás vivo pero a veces estás muerto sí pero estoy muy cheto no te preocupes vamos a quedar te estaba esperando no vas a creer lo que ha pasado he tenido que cambiar la mente a alguien contigo no lo recuerdo siento que el vínculo se va a fortalecer porque tengo un torete nadie cree que estás vivo a estas alturas ve con cuidado ya estoy aquí hace poco que mi reputación ha empezado a mejorar y la clientela está muy contenta hasta he podido usar mis poderes para cambiar destinos que parecían inevitables ya veo que hace falta una fuerte voluntad como la tuya para cambiar el destino ojalá pudiera hacer algo más estás descansando mi fune no ves que soy un cliente o sea soy un cliente he gastado 100.000 yenes en esta tía señor Fukurai así que tú eres el aprendiz del que tanto he oído hablar ¿por qué estás tan interesado en mi fune? porque me debe 100.000 yenes y redondearía los 2 millones de una forma bastante bonita me gusta que me lea en el futuro es una tía guay es para un trabajo de clase sobre estafadores en contra de mi voluntad pero bueno es una tía guay guay sí que eres raro más hippie que guay pero bueno a todo esto hay que decir que tienes buen ojo por haber elegido a mi fune sus predicciones son como la luz que guía a las ovejas descarriadas en la oscuridad hablando de ovejas descarriadas tal vez tenga que volver a las recreativas a lo mejor hay otro juguete otro peluche y tendría que ponerlo en la habitación por cierto pues ya haces este señor Fukurai es el presidente de la APD ¿qué significa APD? es verdad no sabes nada sobre la APD son las siglas de la asamblea del poder divino uh sectas mediante seminarios y sanaciones aliviamos el pesar de las mentes y corazones que los necesiten secta vendemos piedras sagradas que son la fuente de nuestros poderes divinos secta vendéis sal cabrones es una secta el señor Fukurai y por cierto Yokoda me ha dicho que últimamente tú has de una forma un poco rara además parece que no estás alcanzando las ventas necesarias del trimestre va todo bien sí compensaré esta bajada con lo que saque de más de más compensaré esta bajada con lo que saque de más de las adivinaciones señor Fukurai es que no sé hasta qué punto son eficaces las piedras sagradas perdona tengo las pruebas en mi bolsillo todavía tiene que estar un poco hecho mierda pero la piedra los trozos de piedra de sal las sigo obteniendo perdona bueno ya no te acuerdas de quien te mostró el camino cuando llegaste sola y perdida desde tu pueblo o sea que viniste de tu pueblo tonta y te metiste en una secta sin querer buen trabajo no te acuerdas de quien te salvó cuando trabajabas en un club de alterne turbio y peligroso o sea viniste sin saber de la ciudad del pueblo a la ciudad y primero te metiste sin saberlo en un club de alterne y luego una secta buen trabajo fui yo y ahora me dices que ya no confías en aquel que ha hecho tanto por ti no quería decir eso pues basta de tanto escepticismo céntrate en cumplir tu papel de oráculo del alivio uuuh dale alivio adivina el futuro de las almas que vienen a nosotros y guíalas a la salvación con las piedras sagradas oráculo del alivio será una broma pues a lo mejor me gustaría que me aliviaras también ¿crees que puedes? eh será una broma aquellos que bromean no llegarán a la salvación pues todos de cabeza al infierno yo no quieres que todo vuelva a ser como antes ¿verdad? mi fume mi fune da igual ¿te acuerdas de que te derrumbaste y me contaste que todo el mundo te llamaba monstruo? si no cumples con tu deber como oráculo del alivio serás eso mismo un monstruo que tío más raro déjala en paz o sea raro es pero vamos es secta déjala en paz es fácil salir de una secta todo el mundo lo sabe polleces vale si quieres perder el tiempo con este crío adelante pero acuérdate mi fune que la APD es el único lugar en el que encajas uno de los nuestros uno de los nuestros nunca he trabajado en un club de esos solo me engañaron para que entrara a verlo y te tuvo que sacar el de la APD porque solamente estabas viéndolo pero bueno el presidente ha exagerado un poco las cosas ah vale me sigues debiendo 100.000 yenes que lo sepas pensarás que soy un bicho raro ¿no? que si soy un oráculo o un monstruo ¿qué es un oráculo del alivio? ¿quién dice que seas un monstruo? para mí eres solo Chihaya la tía que me dejaba que mejore las relaciones de los enlaces sociales antes aunque últimamente no mucho para mí solamente eres un enlace social que me aprovecho para que me dejes hacer fusiones también de nivel 10 en cuanto puedas ah nadie me había tratado así de bien hasta ahora no bien nos estamos aprovechando de ti también por cierto hemos aguantado bien el tipo delante del presidente solo no me habría atrepido a hablarle son las piedras sagradas ha sido tu fuerza la que me ha ayudado a dar el paso tengo que ser más como tú siento que Chihaya está muy decidida pero dame chetos dame muchos chetos además eso no son muchos chetos ni siquiera son unos pocos chetos dame alguna ventaja pero que es un oráculo del alivio en serio aún así el presidente parecía no bromear sobre la piedra sagrada me hará pagar una multa si no alcanzo mi objetivo y si renuncio me penalizan supongo que no puedo cambiar mi destino puedes mandarles a la porra y ya está no? o sea que están haciendo por ti ahora mismo en fin hora de cerrar sal de la secta buenas noches vamos a tener que cambiar el cerebro al tío ese también en mementos al tío de la secta siento lo de hoy ya sé lo que debo hacer para cambiar mi destino pero cuando he de lidiar con el presidente no me atrevo a decir lo que quiero no te fatigues la honestidad por bandera y devuélveme los 100.000 yenes lo haremos entre los dos no sé si voy a quedar mucho más contigo pero sí lo haremos entre los dos me alegro oír eso pero no creo que me venga bien no quiero tener que depender de ti siempre joder dame mis puntos voy a pensar en todo esto un poco más una vez más gracias por lo de hoy hasta la próxima pero dame los puntos teníamos que haber dicho lo de la honestidad es una pitonisa ¿cómo funciona lo de la honestidad? creo que es la primera vez que me interesan las elecciones si te mola un montón que no un político carismático puede hacer que hasta los jóvenes más apáticos se interesen por suerte no tenéis edad para votar joderos el señor Sido no solo tiene un buen juicio y decisión sino grandes cualidades como líder tenéis que hacer como yo tener edad y no ir facilidad de palabra por ejemplo ¿no creéis que sus palabras son fáciles de entender y se te quedan? todo el mundo se está dejando engañar por su apariencia pero miente más que habla pero que va con gafas de sol de día de noche y en sitios cerrados bueno hemos hecho todo lo posible es irritante pero solo podemos esperar bueno por lo menos sabemos que en clase siguen sin explicar nada interesante vamos a decorar que no se me olvida esta vez la pieza del rey ah es la pieza del rey de shogi esperaba ver un rey de ajedrez macho con el puñetero es un rey de shogi es enorme dicen que cuanto más grande mejor pero no sé si es cierto quiero decir soy tan pequeño quería seguir decorándola sí también tengo un hombre oveja aún me queda sitio para dos incluso tres peluches más parece afligido ¿qué le pasará? hecho vamos a quedar con gente supongo ¿quién tenemos? futaba queda por fin y esta vez fuka no queda vale por cierto ¿qué día era? era el día dos ¿verdad? la lotería ¿no? no tenemos por qué ir ¿sigues al máximo pero de verdad? o sea ¿esto es de verdad? es que sigo sin fiarme de que esto sea de verdad confutaba sin duda confutaba que además lo tiene nivel 7 y hace falta subir también pero tengo que salir de dudas seguro que no tienes más niveles ¿no? es verdad no me había fijado hasta ahora la gente que está con el nivel 10 tiene el nombre amarillo la gente que no tiene el nombre en blanco y Kasumi tiene el nombre blanco Kasumi va a tener cinco niveles más estoy seguro lo llevo sospechando desde el principio pero Kasumi déjame salir de dudas he guardado o sea que esto no va a ocurrir si te veo algo cansado estás bien es importante esforzarte pero no te exijas demasiado ¿quieres que vayamos a dar alguna vuelta? mierda he perdido mi flan pero bueno sí viene bien descansar de vez en cuando así que si te parece bien por cierto estoy muerto por cierto ya he hecho ya he cumplido tu favor imagino pero lo que sea vamos a dar una vuelta ¿a dónde? a ver a los peces ya vimos a los peces aquí que ahora a la noria esto es genérico esto no sube de nivel esto no lo tenía que haber hecho pero da igual pues es cierto que he hecho un casquete aquí también no montaba en noria desde niña ¿qué recuerdo? me daba muchísimo miedo cuando el viento sacudía la cabina ¿no te gustan las alturas? da igual estoy dirigiendo cosas al azar a mi hermana pequeña le encantaban las alturas ah era tu hermana la pequeña pensaba que tú eras la pequeña la verdad es que las norias me daban miedo pero ahora lo estoy pasando bien me lo estoy pasando genial sea por la compañía seguramente sea demasiado bla 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 esto es genérico vale y no me da ningún regalo tampoco bien esto ha sido una pérdida de tiempo pero bueno otro paquete imagino que Kasumi la del lazo va a tener sus 10 su nivel del 5 al 10 una vez que pasen los 20 días o la cantidad de días que queden que no me acuerdo para para que de verdad tenga el cambio de corazón como se llame ya sabéis a qué me refiero el político el calvo mister proper bueno vamos a no quedar con ella y vamos a quedar con Futaba que está aquí fuera literalmente así que vamos Sido posiblemente pero de verdad tiene el nombre blanco o sea que va a tener garantizado 10 niveles como solamente sospechaba pero es que un enlace social con 5 niveles no puede ser no puede ser literal hola Futaba vamos a hacer cosicas pero pronto así que rápido sube los 3 niveles que te faltan ya está todo ahora solo queda esperar como siempre estás libre ¿no? hay algo de lo que quería hablar contigo sería genial si pudiera sacar un rato pues sí tengo una persona impronunciable así que vamos a lo mejor tendría que volver a comprar otro flan vale pues vamos a tu cuarto si lo sé no salgo le he escrito un correo a Kana y me ha respondido y todo incluso hemos acabado hablando por teléfono sobre cómo era el cole de primaria dice que se enfadó por lo del diario solo porque le daba vergüenza al parecer pensaba que la odiaría por sus secretos por eso se alejó supongo que al fin y al cabo las dos somos muy parecidas también es un gremlin ella resumiendo hemos hecho las paces por fin me disculpa es increíble me alegra escuchar eso y a estar tamudeado por ahora mientras el chat no esté en medio de nada lo voy a dejar pero eventualmente lo quitaré solamente para fastidiar increíble ¿en serio? me sorprende que te entusiasme tanto pero me alegro de todas formas está muy lejos como para vernos así que nos enviamos correos hasta hemos hecho la promesa de ir al instituto el año que viene antes no habría podido llamarla y disculparme con ella por suerte tienes poderes mágicos que te permiten cambiar a sus padres porque si no tampoco hubieras podido y he podido hacerlo y he podido hacerlo gracias a ti anime R has trabajado muy duro también me voy a poner colorado me vas a dar algo a cambio creo que está entre el 2 y el 3 me voy a poner colorado entonces voy a tener que piropearte más dos puntos solo maldición sonrójate anime R mi protector de la justicia de los pantalones cortos super guay que se me olvida Kana y de chándal también ahora Kana está muy sorprendida de que los ladrones fantasmas aceptaran su solicitud aunque nunca sabrá la verdad de lo que ha pasado jeje de eso nada en lo que a mi respecta Kana es un enlace social tuyo así que seguro que lo sabe ya que somos ladrones fantasmas todos nuestros enlaces sociales lo saben y los que no tan bien por fin he cumplido esa promesa llévanse bien con Kana esto es muy importante así que lo voy a decir otra vez gracias anime R la R es de ruso mientras tengamos el chándal evidentemente o sea creo que no hay duda un momento si no lo había dicho ni una vez entonces tendré que repetirlo ahora gracias anime R de verdad ya veremos siento un fuerte vínculo de confianza a ver si me das ventajas buenas dame ventajas buenas por dios jope nadie quiere darme ventajas te importa si te pido un favor rapidito es que acabo de cumplir una promesa antigua así que podrías darme una palmadita en la cabeza mamá lo hacía cuando estaba contenta conmigo puedes hacerlo esto no es muy forzado me parece bien eso es todo sí que es lo peor que puede pasar muy bien adelante ha sido muy diferente de cuando lo hacía mi madre esto es algo sexual de los japoneses ¿no? seguro el corazón y la cara me arden tranquila futaba si es algo sexual al fin y al cabo es a lo que vamos me parece que ya que se me ha pasado todavía me late fuerte el corazón pero ya estoy bien siento haberte preocupado me acabo de acordar de que todavía me queda una promesa por cumplir estar bien sin depender de ti ¿crees que será posible? pues más vale que te acostumbres rápido porque en abril nos piramos bueno otro día lo averiguaré o en marzo no me acuerdo una de dos pero el juego dura un año hasta luego y no digas hasta luego y por dios se ha acompañado a futaba a su casa ok no ha sido nada raro en absoluto oye anime gracias por escucharme antes me lo estoy pasando super bien hablando con Kana por internet ahora hablamos todo el rato nos contamos como nos va y lo que hemos hecho durante el día ahora que no tiene que ponerse trajes turbios ni hacerse fotos supongo que la conversación será más animada Kana me contó que se puso a llorar cuando la escribí yo solté alguna lacrimilla también ahora que me llevo bien con Kana me alegra haber superado este objetivo felicidades aún te quedan más ¿quieres más palmaditas? no no por algún motivo esto es más raro que las muchas otras cosas que les hemos dicho a nuestros enlaces sociales barra follisques barra princesas sacadas de contexto ¿quieres más palmaditas? ¿qué? no sé eso ha sido me va a dar otro chungo bueno me queda solo una meta por alcanzar es hora de enfrentarse al jefe final cuando lo logres se acabó fin de la partida ojalá te quedes hasta entonces anime R tu última meta es no estar conmigo o sea si estoy contigo hasta entonces no la estás cumpliendo bueno chao ha llegado otro paquete es verdad ¿qué has comprado? pues no sé una cosa porque no sé le eché el ojo a internet tampoco es que la necesite pero bueno ¿quién quiere quedar? menos mal eh oh oh uf menos mal ajedrez espacial para salvarnos aparte debe ser nivel 9 ¿verdad? eje y bueno pues follisque pero ah bueno mañana comprobo a la persona otra vez si tengo que volverle a dar droguitas un meiji no hace movimientos comunes había mirado de rojo y había leído mejillón así que tampoco hace movimientos comunes efectivamente no hay principios establecidos para ganar siempre hay que ejecutar el mejor movimiento sigue haciendo lo que creas más adecuado hice lo que pude para prepararme para la partida de exhibición oye tienes un rato estoy un pelín nerviosa si Sollero está al máximo de hace tiempo ya gracias a Sraosa podemos follisque o eso espero vamos gracias vamos al confesionario me aseguro que no es la primera vez que lo han hecho en el confesionario el cura pero bueno después de mi confesión los medios me ridiculizaban todos querían que perdiese no que perdiese que te retirases para siempre pero no pienso darle satisfacción voy a ganar y lo conseguiré yo solita hazlo lo mejor que puedas ¿crees que ganarás? tú puedes tú puedes echamos una para el camino para que vayas motivada lo haré lo mejor posible bueno es la hora tengo que ir a la partida ah sí no te dejarán pasar a la sala de juego pero puedes verla por internet si quieres ahora tengo que irme ah pues vaya ¿dónde estamos viendo esto? es la primera vez que estamos en esta sala ¿el live stream se ha parado? no ¿verdad? ¿hola? no me pone que esté ah vale perdón es una retransmisión en línea de la partida los comentaristas describen las jugadas mejor que dejarle que las describa Ifumi ya verás que risa se le acaba la fiesta a la princesa tramposa se ve obligada a irse retirando ya solo es cuestión de tiempo Ifumi se muerde el labio no parece que le esté yendo muy bien vaya eso sí que ha sido una jugada impresionante ¿y si de verdad es buena? vaya la cosa pinta mal la próxima jugada será hake parece que Ifumi está en apuros apenas le queda tablero ¿se ha comido ya el resto? aún no ha hecho una jugada ¿qué te parece un titular como la caída de la princesa tramposa? me rindo esa partida ha sido humillante me sentía como una hormiga ante un elefante una buena jugadora de Shoggy conoce sus límites ha sido la primera y la única vez que ha abandonado una partida me he sentido tan avergonzada que no quería seguir mancillando las piezas ni un segundo más te has esforzado mucho ya ganarás la siguiente una decisión digna de una reina no reina ya tenemos en el equipo aparte es inútil una decisión digna de una reina tramposa o princesa si todo va bien ¿te has acordado? ¿de qué? las derrotas hay que encajarlas con elegancia y dignidad tal y como haría una reina admito que estoy algo confusa vuelve a decir que la derrota supone una decepción pero aún así me siento feliz como si mis demonios se hubieran evaporado ya pero pasa una cosa has hecho trampas hasta ahora aunque sin saberlo la primera partida en la que decías que no ibas a hacer trampas has perdido estás estás acabada además nadie va a querer jugar contra ti no te van a dejar ser profesional ni de coña aún así me siento feliz como si mis demonios se hubieran evaporado en cuanto vi que ganar era un poco más que imposible me invadió una extraña paz solo importa lo que haga a partir de ahora que no va a ser jugar al shogi por lo menos de forma profesional y pensar que has visto lo mal que he jugado pero puedes tomártelo como ejemplo de lo que no hay que hacer así entenderás que en ocasiones es preferible abandonar con gracia y valor creo que ifumi cada vez confía más en mí eres el nivel 9 porque tenemos un problema reduce a cero la espera entre turnos y te permite huir del combate al instante ¿eh? ¿no podíamos huir al instante hasta ahora? bueno, no sé eh... princesa llevo un tiempo dándole vueltas al tema hoy será el día en el que recibas tu última clase no, si ya no recibo clases ya no voy al instituto porque estoy muerto luego es una historia graciosa luego te la cuento estar conmigo solo te ha traído sufrimiento y ifumi está muy concentrada debería tener cuidado con lo que digo en esta situación bueno, es la primera vez que lo hacemos con público pero estoy dispuesto así que aquí nos despedimos quiero ser más fuerte quiero quedarme a tu lado número 5 es la número 5 no lo sé he perdido la cuenta te voy a enseñar una jugada que no te esperas quiero quedarme a tu lado es que has 6 es la 6 no estoy seguro de verdad solo intentas hacerme sentirme mejor porque he perdido ¿verdad? para ya por favor soy la princesa tramposa le he mentido a todo el mundo mira, la podemos llamar la princesa tramposa y así no tenemos por qué acordarnos de ningún número y aún así quieres estar a mi lado por la parte de princesa así debería tener mucho cuidado con lo que digo ya tengo una relación con otra chica también ¿a qué te refieres? quiero tener una cita contigo seremos amigos para siempre súbete encima de la mesa ¿en serio lo dices de corazón? o sea es que no lo decimos de corazón por eso me cuesta tanto decirlo pues si eso es lo que quieres pues como ya te digo ponte a cuatro patas me convertiré en una mujer digna de ti tampoco hace falta demasiado espero que nuestra relación prosperen los muchos años que nos quedan por ahí juntos uff te he dicho ya que me tengo que mudar en marzo o en abril ¿no? aún así esto es una cosa de una sola noche que lo sepas ay pero ¿qué demonios te estoy diciendo? y Fumi y yo ahora tenemos una relación especial y ya no hay vuelta atrás no definitivamente no hay vuelta atrás no nos van a dejar volver al edificio este nunca y a la iglesia tampoco pero eso es por Yusuke no por ti no es que no te vayan a dejar jugar al Shogi nunca más sino que no nos van a dejar entrar en la sala de esta de torneos por exposición pública hola y Fumi todo al alba al habla digamos que tu pretendienta ¿sí? amante dejémoslo en princesa no sé lo que digo me retiro de la partida deja que empiece de nuevo he estado pensando todo este tiempo por lo que se refiere por lo que refiere si hubiera seguido jugando al Shogi como mi madre quería habría disfrutado del éxito vacío y sin sentido para echar la vista dos o tres jugadas más adelante me vi a mí misma jugando en un infierno eterno partidas de Shogi pírricas incapaz de ganar habría terminado odiándolo u odiando la vida misma pero pareciste tú y con nuestras revelaciones me salvaste gracias lo que sea por ti fue una gran coincidencia fue amor a primera vista define amor fue amor a quinta vista en todo caso espera ¿qué? desde el primer movimiento ya estabas que si estábamos planeando esto sí eso sí no puedo creerlo que pasará por alto pero qué alegría más grande me esforzaré por ser digna de ti vaya me gustaría seguir hablando contigo pero es tarde bueno buenas noches aún queda un nivel más pero ya no nos volveremos a ver que lo sepas y con esto y con esto estamos en diciembre el ladrón fantasma sigue vivo en serio tiene que estar mintiendo no hay pruebas desde cuando hemos hecho público que estamos vivos ah sí coño la tarjeta de aviso la tarjeta de aviso dios la había olvidado su popularidad sigue intacta por cierto mañana lotería no imagino a nadie en el gobierno que no sea sido sido va a ganar espero que pronto sea el primer ministro ya pronto se termina 2000XX para pasar al siguiente año 2000XX ojalá supiéramos qué año es 2000XX y en algún momento tendrán que desvelarlo si quieren hacer que tengan interacción los protagonistas del 3, 4 y 5 que ojalá porque en el Persona 4 de lucha aparecían los del 3 también dos años más mayores o tres o algo así pero bueno ya estamos en diciembre menudo añito menudo añito de verdad y ese pirateo de transmisión tan raro yo creía que los adornes fantasmas estaban acabados Masayoshi o sea Rishi se supone que tiene 20 años no decía que estaban en la veintena no decían que tuviera 20 años o sea que no se sabe exactamente cuántos años ha pasado desde el 4 pero bueno Masayoshi nos salvará este país prosperará gracias a su gobierno y liderazgo si yo tengo esperanzas el año que viene pinta bien por lo menos peor que este no puede ser con todo lo que hemos demostrado siguen estando así de ciegos hay que hacer que Sido confiese Fuka otra vez Futaba también está disponible ahora Yusuke le cuesta mucho que dar de verdad el calendario el calendario del juego cuadra con 2016 y 2017 ya eso se supone que sí pero lo han dejado vago para que pueda ser cuando ellos quieran así que ya veremos si de verdad le ponen que esto ha sido un año en particular voy a quedar como digo con el que tenga menos nivel Fuka va a ser Fuka porque así va a ser más complicado llegar al máximo que por ejemplo dos lleguen al máximo y luego tener que quedar solamente con uno y que no esté disponible en ciertos días por eso voy a quedar con Fuka primero además es posible que Fuka me pide ir a Mementos así que será mejor tener eso preparado cuanto antes hoy es día uno o sea que todavía no están las verduras ni está lo otro vámonos Haru y Futaba no están al mismo nivel no Futaba está a nivel 8 Fuka está a nivel 7 o 6 o algo así ha estado subiendo mucho últimamente pero eso es bueno si no quedo con Futaba luego pero Fuka todavía me tiene que pedir ir a Mementos casi seguro así que ya no deberías sufrir de conexiones mentales ¿no? cambio de tema ¿qué te trae por la CTA? los follis ¿qué es? ay gracias ah quería hablarte de una cosa se me ha ocurrido un buen trato para Takakura y para la empresa ¿tienes tiempo para charlar hoy? pues sí venga está nublado ¿quieres quedar? sí oye Animerra ¿te acuerdas del objeto mágico que te comenté? si es una piedra de sal tengo lo que me ayudaría a mostrar a Takakura cómo me siento está justo aquí la tierra los maceteros ese escarabajo de ahí ¿el escarabajo? ¿ah? ¡ala! qué grande pero no es exactamente eso la tierra de aquí es una mezcla especial que hice con diferentes fertilizantes es de gran calidad es suave cálida y tiene buen drenaje y está llena de nutrientes esta es la magia que necesito y lo de las mierdas del gato hemos quedado que no el gato es mágico puede hablar no se me va bien expresar lo que siento mi corazón se acelera solo de pensarlo si necesitas que vaya el gato a decirte lo que tienes que decir en la reunión solo puedes oírlo tú también podría ser un bueno durante meses he puesto todo mi cariño en esta tierra sabe cómo me siento por eso voy a usarla para cultivar mis granos de café y cuando estén listos haré café con ellos no les debe quedar mucho si te soy sincera cultivar estas plantas me ha supuesto un esfuerzo considerable he venido cada día a comprobar su estado las he regado las he puesto al sol y todo ese cariño y cuidado se ha abierto paso hasta los propios granos eso y la nutritiva calidez de esta tierra debería transmitir cómo me siento y si no podemos decirle al sojero que trajo un café de estos chetos yo puedo hacer cafés maestro también o sea que me pregunto qué pensará Takakura cuando lo pruebe le ayudará a entenderte le va a encantar puede que no le guste la polución de Japón no sé si va a ayudar a que el café coja un sabor así exquisito también te voy a decir le ayudará a entenderte pero por otra parte lo de la polución sí, lo creo con toda mi alma es raro hasta hace poco no tenía fe en nada nosotros tampoco teníamos lazo y fíjate con la expansión ahora sí por cierto he estado pensando en el tema y no hay por qué oponerse a la idea de Takakura si es lo que decide la dirección no me interpondré en su camino pero no pienso apoyarle si su objetivo principal es engañar lo que quiero decir es que la gente no tiene muy buena opinión de Okumura Foods bienvenido al capitalismo Fuka la meta siempre es engañar si hay dinero de por medio me temo que la nueva cadena es para pasar desapercibidos no para limpiar nuestra imagen entiendo lo difícil que es liberarse de una mala imagen pero me opongo a que engañen a los clientes con productos baratos en lugar de recuperar su confianza yo te apoyo eres increíble Haru seguro que podrás hacerlo o por lo menos dentro de un par de niveles yo te apoyo u otra cosa que es parecida gracias sabes Animerra me reconforta que estés aquí gracias a ti pude cultivar esta tierra sí porque si no tenemos enlace social no me cultivan las plantas si tienes que cultivarme las plantas y también eres la razón por la que puedo explicar a Takakura como me siento y hablando del tema ¿podrías estar presente cuando hable con él? si estás conmigo no me asustará decir lo que pienso bueno siento que Haru está muy decidida ¿qué nivel? nivel 8 último aliento posibilidad de sobrevivir perfecto eso es buena buena ventaja y ahora Foyisuke o en el siguiente nivel ¿lo vamos a hacer delante de Takakura? menuda forma de demostrarle que eres la mayor accionista de la empresa me gusta bueno debo llevar un poco de esta tierra a casa para las plantas del café ¿puedes llevar una bolsa por mí? sí ¿por qué no? bueno nos vemos luego pues ya tenemos los Foyiskes preparaditos y las caricias en la cabeza también o lo que sea hola gracias por echarme una mano hoy ya estoy analizando la tierra que me llevé a casa mis plantas de café están contentísimas ¿las entiendes? lo tuyo es la naturaleza dame algunas es café da SP así que todo lo que sean plantas es para mí lo tuyo es la naturaleza ¿mi naturaleza? no la naturaleza en general rollo plantas y también soy tan natural como la naturaleza ¿te ha gustado eso? ¿eh? anime R las he oído mejores lo único que me falta es reunir valor y expresar mi opinión hablaré con Takakura y me aseguraré de que no choque con tu horario sí porque lo tenemos bastante apretado todo ahora mismo y los pantalones también digo el horario también espero que mi objeto mágico funcione con Takakura voy a hacer todo lo que pueda así que espero que estés conmigo hasta el final bueno, chao y ahora la lotería ah, bueno primero a ver si podemos caer con la tienda de armas de una puñetera vez macho no está nunca últimamente vea donde vaya solo hay rumores de sido me pone de mala hostia es como si su postura contra los ladrones fantasma aumentara su popularidad pero es todo una farsa es más ¿por qué nadie se está quejando de la policía? el mayor criminal que han atrapado se suicidó bajo su vigilancia excepto que no se ha suicidado bajo su vigilancia lo mires por donde lo mires es un escándalo yo solo me alegro de que no revelaron la identidad de anime R aunque dijeron que ya estaba en no sé qué o sea dijeron que teníamos registro criminal y eso vamos y que somos del instituto S tío dos y dos en cuanto a eso ¿no os parece un poco raro? sí ¿a qué te refieres? sí yo también lo he pensado es como si la conmoción que rodeaba al suicidio se hubiera calmado muy rápido parece que a nadie le importa ya eso sí están demasiado ocupados lamiéndole el culo asido esto no tiene ningún sentido da muchísima grima no lo sé ¿quieres darme tu nivel 10 gato de una vez? ¿por cambiar de tema? eh mis pasatiempos fuera estáis en el sitio de mis pasatiempos me da igual lo que digáis no había pasatiempos pero da igual échame un cable magnífico podemos quedar con el de la tienda de armas hoy sí que sí no sube de nivel ah no 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 eso no me sirve eso no me sirve tienes que subir de nivel y la del barrio y la Shihaya tampoco uh ya que estoy aquí antes de que me olvide hemos dicho que la democracia no funciona así que no queda democracia solamente sido eh Kaguya ¿quieres más drogas? siempre quieres más drogas ¿ves que bien? fuerza y magia siempre es una opción ¿para qué mejorar los puntos débiles pudiendo mejorar los puntos fuertes? la tomo por saco voy a usar la pitonisa ni guay sí esa es la idea cuidado cuidado que si atropello a la gente por la calle también la mato ahora que estamos chetos habría que probarlo está vivo y muerto etcétera etcétera oye quiero follir con y guay no preguntes cosas mías pero es que tiene una una persona que está cheta y la quiero y a ver si esta vez estás un poco más motivada que el otro día que no subió nada el enlace social o confidente como lo queráis llamar pero es enlace social estáis todos equivocados tus sentimientos de haberle llegado a la otra persona bla 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 no me importa vámonos de aquí y guay por una vez has hecho algo bueno maldición ya era hora tienda de airsoft menos mal necesitamos rascar todos los días que podamos últimamente hace mucho frío y tengo que tener cuidado con el polvo y la humedad la electricidad estática esto ya me lo dijiste el otro día ¿verdad? busco trabajo tengo que hablar contigo tengo a un pájaro así que quiere enlace nadie cree que sigas vivo a estas alturas así que no pasará nada mientras vayas con cuidado ¿qué vas a hacer? ¿te vas a pasar el rato? pues sí vale ven a la parte de atrás solimos ser nosotros pero bueno oye chaval ya sé cuál es el punto débil de Suda mientras Kaoru y tú cenabais fui a pedirle información a una fuente de confianza resulta que yo estaba en lo cierto Suda es el que hizo el trato con la mafia de Hong Kong al parecer le soltó un pastizal por un arsenal de armas enormes ¿cuánto es un pastizal? ¿de cuánto dinero estamos hablando y puedo quedarme un porcentaje? vamos a robarle el dinero ¿verdad? yo quiero ese dinero y aquí es donde empieza a ponerse la cosa interesante si estoy va traficando con toda esa mierda ¿para qué iba a pedirme armas modificadas a mí? ¿a ti no te huele a chamusquina? para nada totalmente no sé le irán las armas a ver tan tontos no somos nuestras estadísticas dicen que somos inteligentes así que totalmente sí o sea a que sí ese cabronazo se cree mejor que yo pero ahora le van a dar por el culo a ver yo estaría dispuesto según el precio a ver lo que yo creo es que esos tíos de Hong Kong no han cumplido su parte del trato seguramente cogieron la pasta y se liaron con las armas se la liaron con las armas aunque Masa me dijo algo raro de cojones mientras Kaoru tú estabais cenando al parecer el clan piensa se piensa que la transacción esa de Hong Kong ha sido un exitazo que te cagas pero significa que Suda ha estado mintiéndoles todo el tiempo y ahora me está intentando usar a mí para ocultar su error es horrible es un tío listo qué zorro el cabrón estas respuestas son fáciles de ver cuál es la buena vamos qué zorro el cabrón sí todo el mundo lo conoce por eso al hijo de puta pero bueno ahora ya da igual todo va a cambiar aunque solamente han sido dos puntos qué raro todo va a cambiar cuando le cuenta el clan de qué va la movida son cinco puntos en total no está mal a Suda se le va a acabar lo de ir intimidándome y me aseguraré que Kaoru no reciba el mismo trato que yo de mayor será una persona normal y respetable y algo con lo que yo no he podido ni soñar hombre la tienda esta tampoco está tan mal o sea es es emprendedor ahora pero antes tengo que hablar con Suda en persona hay que seguir el código de la yakuza oye quiero pedirte un favor si me pasa cualquier cosa cuida de Kaoru por mí vale tenemos la misma edad cuánto quieres que cuide vale tan peligroso es Suda vas a ir solo vas a ir tú solo supongo podría borrarme del mapa sin problemas si no hay testigos pero tengo que acabar con esto voy contigo interrogación estoy cheto pero aún así esto es el mundo real además ¿quién va a querer? calla si te tengo a ti nos va a obligar quiero que vengas conmigo a hablar con Suda no se va a atrever a ponerle un dedo encima a un crío civil se metería en un lío muy gordo ya bueno civil civil no somos hemos salido en las noticias y eso si vienes como testigo todo será mucho más seguro yo ya estoy técnicamente muerto así que no sé yo como de escudo antibalas no te voy a servir tampoco mucho pues nada decidido ay quiero hacer algo para darte las gracias por la información y por ser mi testigo y testaferro posiblemente ¿qué tal si le añado aún más condimentos al menú especial? eso te molaría ¿no? sí cheta mis armas chetas todavía más por favor siento que el vínculo se va a fortalecer guay desbloquea más piezas de personalización interesante aunque vamos solamente a fuerza si son cosas especiales me da igual personalización experta guay en fin te pego un toque cuando llegue el momento a tope chaval sí ya oye podemos llevarnos un arma modificada para disparar balas de verdad o algo porque si no gracias por lo de hoy ¿podemos cogerle la escopeta a Ryuji por lo menos que impone? oye sobre lo que hablamos antes ya es tarde para echarse atrás no me falles ahora pero voy a estar pendiente de ti si llega el momento me encargaré personalmente de protegerte aunque si tenemos en cuenta a quien nos enfrentamos no podemos tantar a la suerte vamos allá estoy preocupado ¿qué hacemos primero? vamos a meternos con toda la yakuza ¿no sería la primera vez? vale así que tienes a Gaia siete puntos en total guay pero eso no te bastará para sobrevivir en este mundo recuerda que nada es tan sencillo excepto los palacios del presidente futuro presidente del país ese fue fue sencillo excepto la parte de los ratones odio la parte de los ratones mira sé que no debería meter a menores en esto pero es el único en quien puedo confiar cuando todo esté a punto te llamo chao vale 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 ¿qué planes tienes? ah que es de día pensaba que era de noche estoy loco pues podemos quedar contigo yusuke sin lugar a dudas podemos quedar contigo ambos tienen nivel 8 ahora a lo mejor sí que podríais decidir yusuke no os voy a mentir parece que está disponible mucho menos que fuka así que no podéis decidir voy a quedar con yusuke pero lo primero es lo primero vamos a la lotería tiene un número de lotería no déjenme que compruebe si ha ganado este sorteo es un número enhorabuena 2000 yenes menos del dinero que te ha costado comprar el boleto te lo puedes tú de creer que por cierto 3000 yenes un boleto de lotería es caro de cojones ¿verdad? pero bueno el día 12 es el siguiente boleto de lotería creo que es todo lo que teníamos que hacer aquí excepto por el rush que ahí pierde nada y nada como siempre pues yusuke estoy pensando si me falta algo no las frutas las verduras no estaban todavía vamos a quedar con él y ya está yusuke me he equivocado de sitio tengo persona de todos o sea que por fin se ha acabado yo estoy observando a la gente como de costumbre ¿qué quieres hacer? he venido a verte y deja de mirar a la gente es raro ah si esa es tu decisión debes tener mucho tiempo libre ¿cómo tienes hoy la agenda? me encantaría que me acompañaras tengo aval así que vamos nadie cree que sigas vivo a estas alturas así que no pasa nada mientras vayas con cuidado mierda el flan es verdad tendríamos que haber comprado un flan entonces ¿quieres pasar el rato? sí de todas formas vas a subir así que no me hace falta el flan en este momento pero para la siguiente seguramente sí me gustaría volver a entrar hoy en mementos creo que está allí creo que allí está la verdad del corazón humano vamos no importa cuántas veces vengamos este sitio no deja de sorprenderme el último día estuvimos 10 horas aquí metidos ¿seguro que no estás aburrido ya de mementos? ¿a dónde? ahora si estás un poco en medio ¿a dónde llevará este pasaje? este paraje es casi como si me arrastra a su interior con tan solo mirarlo así que este es el corazón de la humanidad es feo pero también hermoso esa dualidad es la que hace la humanidad tan interesante como bien sabes buscar la razón de mi arte me ha tenido contra las cuerdas últimamente quería ser reconocido o capturar la belleza pura fue cosa de talento o de educación todas las respuestas parecían correctas al principio pero se demostraban falsas tras meditarlas y encontrarnos al protagonista del 4 en múltiples ocasiones también anime R ¿en qué estaría pensando mi madre cuando pintaba el Sayuri? en el amor por su hijo en el dolor de la separación no lo sé ¿eh? ¿de la separación? ¿de qué? amor por hijo no tuvo que deshacerse de ti creo que murió ¿no? amor por hijo me avergüenza ser objeto de semejante amor es posible que tengas razón aunque no creo que fuese lo único en que pensaba creo que el Sayuri pretendía sugerirme algo bueno a mí y a todos los que lo vieran amor arrepentimiento soledad ansiedad calma y esperanza todas las emociones que sintió mi madre transmitidas al espectador Madara me la dejó morir pero no recuerdo de qué murió exactamente por eso causó un impacto tan hondo y único en los que la miran mis obras palidecen ante semejante profundidad de significado ¿cómo puedo transmitir belleza pura con una paleta tan limitada? aún así el cuadro me ha dado fuerzas todo este tiempo en noches especialmente duras estuvo ahí para aliviar mi tristeza era casi como un rayo de luz que atravesaba la luku la lúgubre oscuridad yo también quise crear una obra que esperanzase a los demás pero perdí de vista mi objetivo escucha Animer el mundo es un lugar sombrío e implacable y por eso mismo volveré a coger el pincel para dar esperanza a todos los que vean mis cuadros sí que has cambiado Yusuke ¿quieres que hagamos una burulla antes de irnos? es una gran idea no será fácil una burulla para el camino venga hombre una última burulla sí que has cambiado Yusuke sí y gracias a ti me has ayudado a superar mis problemas en lugar de abandonarme a mi tristeza voy a usar mi arte para pintar sobre la oscuridad de este mundo será un bastión de luz lleno de esperanza espero que sea una visión la más hermosa quizá llegues a verlo algún día Anime R cuando hagamos tu nivel 10 eventualmente siento que mi vínculo se está fortaleciendo pero no follisque posibilidad de proteger de un ataque letal es bueno de todas formas Yusuke ¿qué número es? no es un número es una grulla noto como una luz radiante nace dentro de mí debe ser la luz de la esperanza voy a pintarla puedo sentir sombras en la zona deberíamos salir de momentos ah vosotros dos señor Kawanabe ya vuelves si que tienes tiempo libre Yusuke ahora iba a preparar la competición y hablando del tema ¿piensas presentarte? desde luego puede que tu orgullo se resienta con el resultado después de todo no está garantizado que vayas a ganar supongo que está en tus manos decidir si participas o no cuanto más seamos mejor jajaja cuanto más seamos porque es que hay que pagar la entrada ganar oh sí esperaba poder demostrarle mi talento haciéndome con el primer premio pero ya no importa voy a participar con mi cuadro solo para que los demás puedan verlo bueno hablamos después anime R hasta pronto y ahora la reportera si no sé yo uff solo tenemos a la reportera estúpido agetez espacial tenemos que quedar con la reportera no tenemos más opción o con las chiquillas o jugar a los dardos dios había olvidado los dardos subir el enlace de la reportera quieras que no eventualmente me va a dar alguna ventaja aunque no lleguemos a nivel 10 pero las chiquillas es nuevo y podríamos verlo jugar a los dardos me subiría el enlace de los compañeros es otro punto de vista si jugamos a los dardos podemos quedar con yusuke que seguramente le vaya a costar a subir al nivel 10 o el nivel 10 es garantizado y haru creo que estaba para subir al nivel 9 o sea que haru es garantizado pero futaba si pudiéramos quedar con futaba futaba es la más dudosa que vaya a subir de nivel ¿verdad? hemos hecho su nivel 8 ¿no? posiblemente quedar con futaba en los dardos sería lo inteligente o el jazz que se me olvida mirar las fechas y el billar le da puntos a todos el billar a lo mejor sí que podría ser una opción interesante hay cosas que hacer no sé si puedo hacer dardos con futaba por no tener ataque con ella combinado hoy es día 2 o día 3 día 2 dardos dardos billar reportera o chiquillas es un buen argumento la cosa está con chiquillas yo creo la mayoría pero el billar nos tiene que dar puntos con todos los compañeros que eso es buena cosa aparte no teníamos que hacer desafíos de billar que para eso compramos un libro y no sé qué historia rara a lo mejor hay algo en el billar interesante está dudosa la cosa está peliagudo cuántos días nos quedan 16 voy a hacer el billar voy a hacer billar hoy y si vemos que tenemos otro día así muerto quedamos con las chiquillas el billar yo creo que va a ser lo más seguro para subir con futaba posiblemente chicos vamos a echar una partida en honor a nuestro difunto nuestro querido amigo difunto a que si te van a usar dos el billar por 800 yenes puedes jugar billar vale no vamos a todo el mundo jugamos al billar si así subimos con todos garantizado 800 yenes que disfrutes esto va por ti a que si era siempre se nos van los mejores y ya estáis ligeramente en medio así que fuera bien vamos a empezar espero estar a la altura que grave es el ruido que hacen las bolas al esparcirse es una es una indirecta verdad si quieres que esparzamos las bolas solo tienes que decirlo y subir al nivel 9 por el modo en el que están posicionadas las bolas tendré que hacer un tiro difícil para superar esto he leído un libro y tengo una esta especial ese taco tengo el taco especial si vas a intentar ese tiro es que a jugar con las bolas no hay quien me gane genial ha sido perfecto esto es más seguramente el juego mirará la destreza que tenga el personaje más si has comprado el libro y el taco para poder hacer estos tiros el billar los dardos por lo menos si que es un minijuego de verdad genial ha sido perfecto vaya ha sido increíble parecía magia chúpate esa Akechi voy a pedazo de tiro por algo eres el líder verdad que si Akechi parece que tu desafío ha unido a todo el mundo puntos para todos aparte nivel técnico mejor ahora podemos derribar a la gente más después de hacer un técnico maravilloso porque si derribamos a la gente podemos sacarle los cuartos el ruido que hacen las bolas al rodar y entrar en las troneras es muy agradable me alegre que disfrutarais pero que conste que por jugar a la billar has ganado experiencia en realizar movimientos precisos con las manos bueno ya teníamos experiencia yo creo destreza imaginaba puntos un punto solo ah no mierda esperaba más puntos ¿no habéis visto el tiro que he hecho? que bien me lo he pasado tienes que volver a invitarme si a lo mejor los dardos dan más o sea los dardos dan más puntos con cada uno de los que participen oye perdona por cortarte el rollo parece que estás intentando aprender los tiros técnicos a ver yo creo que podrías marcarte un buen tiro avanzado se llama tiro masé consigue que la bola haga curva y uy no tiene sentido que lo explique ahora toma este libro creo que lo encontrarás muy útil maldición más libros mago del billar vale hasta que no leamos este libro no podemos venir a hacer la última tirada tiros masés si confías en tu destreza tal vez deberías probarlo la próxima vez tengo destreza al máximo hora de darme el piro bien da tiempo a hacer un enlace un día más a lo mejor y lo dejamos nieve solo nos queda esperar ver los resultados esto es nuevo no nevaba en el original hasta el fondo de pantalla tiene nieve corre un rumor bastante macabro sobre un reconocido productor del mundo del entretenimiento me da igual ha estado obligando a varias jóvenes estrellas a acostarse con él para ganar popularidad parece que se está aprovechando de sus sueños no puedo pasarlo por alto tampoco es para tanto que mundillo más chungo no hay nada que podamos hacerle hay una cosa que no he estado haciendo todos estos días y espero no haberme saltado referencias no estamos viendo la tele que mundillo más chungo es imperdonable bueno he sido hablar de siro a sakura nope parece que está detrás de todo esto en fin lo dejo en tus manos cuando vayamos a movimentos dentro de poco puede que este tío no sea famoso pero no podemos dejarlo suelto hay que hablarlo en el escondite cuando tengamos tiempo cruzando el espacio y tiempo los finish rangers han unido todos sus poderes en uno solo podrán volver a sus mundos podrían volver a sus mundos originales revivir y luchar finish rangers en el próximo episodio el regreso de los finish rangers está todo más blanco por la nieve no sé si recuerdo que en diciembre había cosas en la televisión lo que no sé si nos habremos asaltado ya alguna referencia cago en pero bueno vamos a quedar y vamos a ver la ciudad nevada un momento solamente oh oh solo Ryuji y Makoto esto no puede ser bueno va a ocurrir vamos a tener que quedar con vamos a tener que quedar con el chiquillo podemos hacer la ganzúa o se puede jugar los dardos de día es que hay un problema quiero salir para ver la ciudad nevada se puede ver alguna predicción del tiempo que va a hacer mañana podemos leer el libro del billar también puedo guardar y salir a ver el nevado quiero ver la ciudad nevada por la curiosidad de que es la primera que nieva en el juego este de día no deja leer ¿estáis seguros? puedo comprobarlo leer si vas a leer mejor por la noche no podemos leer por la mañana anda con cuidado por otro lado seguro que nadie va a estar buscando a alguien que se supone que ha muerto ya pero ya hemos hecho el anuncio de que no estamos muertos meh esperaba nieve de verdad o sea simplemente están cayendo cuatro copos bienvenido mira mercurio líquido que ya no me hace falta vayamos a Shibuya a ver si hay nieve ahí ah que asco de nieve si no cuaja no mola el día 9 era la lotería quería mirar para asegurarme y ya que estamos nada y nada maravilloso voy a colismear un poco y ahora hacemos lo que tengamos que hacer pero seguramente tendremos que volver atrás en el tiempo para no salir de casa que opina el prota del 4 de la nieve a que moló cuando piratearon la emisión yo estaba en Shibuya y lo vi todo ya lo pillo te opones a mi no lo que quieres es derrocar mi régimen que de que estás hablando maestro quien era con quien lo viste dímelo a la cara envidia prota del 4 no no tiene envidia estará pensando con quien me hacer follisque después ¿qué queréis hacer entonces? podemos quedar con el chiquillo que al fin y al cabo tengo arcana de la torre que es Mara aparte ya que estoy aquí voy a mirarse algún juguete nuevo en los recreativos jugar a los dardos se puede jugar de día el bicho este no ha cambiado puedo comprobarlo a ver si podemos jugar a los dardos de día y así nos aseguramos de subir a Yusuke Futaba y Makoto y Haru la próxima parece que sí que se puede dardos entonces a tomar por saco dardos y con Futaba que es la que más dudas tengo de que pueda puedo quedar con ella aunque no vaya a subir no vaya a subir con ella pero quiero garantizar que tenemos punto de enlace con ella así que ya está dardos a tomar por saco el chiquillo de todas formas alguna ventaja me daría con las pistolas que fuera buena pero me que le den creo que me ha preguntado si es el set de dardos sí o sea uh Fuku también perfecto es hora de empezar muchas princesas perfecto anime R a jugar el jugador que se muere de ganas en cuanto a normas tiene que ser 301 podemos elegir algunas otras normas tranquilo que eres poder vale como se usaban los chetos que lo he olvidado apuntar y tercer ojo vale dios controles de estos hay desafíos que hacer que no sé de qué sirven meh perfecto y se puede usar la X para tirar que es 100% mejor triples 20 es para todos no veas que emoción muchas cosas te toca sin estrés pero hazlo igual de bien lo voy a clavar no te preocupes podría terminar ella ¿verdad? si hace dos triples 20 y un 1 podríamos terminar en dos rondas no así bueno lo ha dejado en 19 es fácil no está mal buen trabajo todo triples pero los triples un poco raros ya se ha entrado en calor y luego pum así es como se juega tiene que pegar para poder chocarla es que es un gremlin que hagamos un 19 ¿dónde está el 19? 19, 19, 19 fácil ahora darme muchos puntos ahora cero puntos no nos gana nadie vale ahora me toca a mí hagámoslo lo mejor que podamos vamos allá ¿qué tal va con Haru o suficiente por hoy? no recuerdo qué diferencia había entre elegir estas opciones vamos allá creo que era que jugaron automático y ya está no, sí vamos allá en cuanto a normas pues 501 me intimida un poco pero se ha divertido no, a lo mejor esto es jugar yo con ella ¿verdad? o no no lo sé buena suerte lo importante es divertirse creo que he jugado con ella también vaya por Dios bueno 1 jugar 2 mirar vale ya lo sabemos para la próxima pues vayamos a tirar los triples 20 que es lo único que hacemos uh, casi fallo y se me ha ido he hecho un 20 normal y no pasa nada es una buena puntuación igual es que quiero más enlace social con la otra en este momento no te lo tomes a mal allá voy lo mejor que pueda a ver con qué me dejas eh ¿por qué vais a por el 17? ¿cuántos puntos quedan? 274 no puedo hacerlo en una sola ¿verdad? no 180 puedo hacer máximo bueno pues vas a tener que terminar tú así que ya veremos ¿cómo lo haces? futaba se ha quitado los zapatos en el bar no me he dado cuenta todos en el mismo lado ah mierda ¿por qué el último siempre lo hago así? normal te quedan 134 puedes hacerlo tú sola así que este es mi tu último turno puedo hacerlo ¿por qué vas a por el 4? voy a saber terminado 32 es la última ronda qué nervios podemos hacer 32 doble 16 ah mira de hecho me lo están mostrando aquí ah controles de movimiento reiniciame la posición gracias así es complicado así Master Out no sé qué significa pero guay habría de actuar el nivel medio ¿eh? oh mira cero puntos vaya estoy muy satisfecha pero puedes haber terminado tú no sé por qué vas a por el 4 triple relevo al máximo super guay recuperación de P es buena cosa siempre aparte puntos vaya menuda habilidad ahora darme puntos todas por favor princesas o futuras princesas cansada de tanto lanzamiento preciso noto que has mejorado un poco un poco un punto cada una no dan dos como pensaba qué lástima entonces es mejor el billar para conseguir puntos de aliados ha sido súper divertido jugar con todo el mundo no sabía cuánto me gustaba hemos conseguido dos puntos extra con Futaba y dos puntos extra con Fuka que de todas formas son buenos puede que sirva para subir de nivel podemos entrenarnos y divertirnos al mismo tiempo este sitio es muy útil el gato ha subido también no me he dado cuenta hasta otra pero yo creo que vamos a cortar aquí nos va a quedar hacemos esta noche y cortamos y ya está a ver si podemos quedar con alguien interesante esta noche Fuka ya subía bueno da igual pero Futaba estoy casi seguro bueno Futaba no estamos seguros entonces el señor Sido era de los malos no tengo ni idea te lo dije no puedes confiar en unos ladrones fantasma y qué opina Akechi qué opina Akechi quién le importa lo que opina Akechi si el Pace está en problemas el señor Sido es la solución quién quiere quedar oh tienda de armas quiere quedar magnífico y aparte sube de nivel directamente esos 7 puntos son interesantes pero también quiere quedar ajedrez espacial ajedrez espacial está más a menudo para quedar voy a quedar con Iway aparte no me hace falta usar la pitonisa para ello aparte me apetece a mí así que que os den tienda de armas hay lluvia qué ocurre porque haya lluvia hay lluvia sí ocurre algo porque haya lluvia no podemos hacer pitonisa porque hay lluvia ah vale vale pues vamos lo primero es lo primero a la habitación terciopelo bañarse nunca tampoco podemos caer con las chiquillas cuando llueve vamos a ver las drogas un momento llevamos el chándal nadie se dará cuenta del olor corporal no tienen huevos a decirnos nada bañarse es de pringados buenas quiero dar y o vender drogas fuerza y magia por supuesto 76 de magia no empieza a estar mal ya fuera de aquí y ahora igual y cortaremos ya hasta el próximo día hoy hay humedad por la lluvia no olvides de cuidar bien las réplicas vale y hoy qué quieres pues una pregunta quiero ver las nuevas customizaciones ya que estamos ¿cómo son? disminuye poder a cambio de precisión podemos tener super precisión que eso mola mucho pero no quiero menos poder más que una escopeta más que una escopeta de feria literal pero 684 de daños eso son muchos chetos ¿no? no lo voy a personalizar ahora voy a esperar a tener el resto de armas con el resto de compañeros pero 50 de precisión es así disparar al aire rollo no vamos a acertar ninguna pero es tentador tentador ah perdón que de verdad vamos a quedar que quiero trabajo pues tengo que pedirte un favor importante vamos a hacer cosas de mafiosos quiero solucionar lo de suda y necesito que vengas como testigo intentaré que no pase nada pero no puedo garantizar tu seguridad de hecho puede que tengamos que ir a mementos a cambiarle el corazón a suda eventualmente pero puedes decir que no sin problema debería ser testigo entre el encuentro pues tengo coraje a casco porro vamos yolo de perdidos al río siento que el vínculo se va a fortalecer y tanto no vamos a jugar la vida por él de verdad gracias va a ser bajo el puente de vigas está cerca sígueme hagamos cosas de yacuzas por suerte seguimos teniendo el chándal entonces lo sabes todo espera ese es el mocoso de tu tienda debería haberme imaginado que trabajaba para ti ha venido como testigo bueno escucha yo seré una tumba con lo de tu trato fallido si te alejas de mi familia eso me incluye a mí a Kaoru y a este crío así que sigues fiel al código a pesar de haberte marchado las reglas están para cumplirlas tan agudo como siempre Mune me alegra ver que no has perdido tu toque durante tu ausencia esos hijos putas de Hong Kong jamás nos habrían engañado si tú siguieras siendo mi mano derecha sin embargo aquí estoy metido en líos por culpa de ese idiota de masa eh chaval siento que un joven respetable como tú se hubieras metido en esta montaña de mierda espero que todos esos líos de la yakuza no te hayan causado muchos problemas meh pues un poco si la verdad lo he hecho por igual no si me lo he pasado bien no estoy seguro de cual es la opción buena nos podemos meter en la yakuza ya que estamos aunque tengo un problema no vivo en Tokio de verdad no tendréis alguna rama por ahí en el pueblo perdió alejado de la mano de Dios del que vengo lo he hecho por Iwai o Jiske gracias chaval mira oye me vale mira Suda no te voy a engañar todo esto ha sido un coñazo que no te puedes ni imaginar pero hasta aquí estás acabado creo que no lo pillas me lo esperaba teníamos que haber traído la escopeta ¿qué? ¿no eres tú el que toma las decisiones aquí? ¿pero qué pollas haces? se acabaron los jueguecitos me vas a hacer lo que necesito por las buenas o por las malas y si no lo haces rápido lo van a pagar tanto tu hijo como este testigo tuyo joder Suda ni que fueras un montón de barres se supone que vales más que eso los tiempos cambian Mune ahora te vas a llegar te vas a ahora te va eso del orgullo y el deber pero ¿sabes qué? a nadie le importa tres cojones ya que ya tu mierda del código hostia puta a nadie le importa tres cojones ya tu mierda de código del honor serás cabrón na en la yakuza sí todavía vamos ¿no? prestame atención come mierda vas a hacerme esas armas y rapidito que no te lo tenga que repetir shit es gilipollas este tío no es el Suda que yo conozco visto lo que acaba de pasar estoy acabado en cuanto le dé las armas que busca mierda mira chaval mejor vete no tengo más tareas para ti olvida todo esto lo haré me meteré en mementos como es evidente que teníamos que meternos en mementos ahora podemos centrarnos en la pitonisa y en la de la ajedrez espacial quiero ayudarte no puedo olvida todo esto lo haré hasta luego fuafufos corriendo pies en polvorosa no puedo estoy congelado del pánico no es la primera vez que nos apuntan con un arma primero lo hizo Akechi será cabrón hubiera preferido que lo hiciera este bueno pues apañatelas como puedas voy a hacerle las armas tengo que proteger a Kauru aunque eso implique ayudar a un psicópata parece que hay guay está entre la espada y la pared si no si no hace algo contra Suda pronto igual acaban matándolo podríamos hacer algo pero no lo haré cuando se volvería Suda un cabrón sin escrúpulos cuál es su nombre completo dime su nombre estas dos respuestas son lo mismo eh por qué aunque quizás sea mejor que lo sepas es Akimatsu Suda nadie tiene un nombre normal aquí en aquella época era famoso por las artes marciales porque las artes marciales se la dan de lujo si lo ves por ahí corre y ve a la policía si hace falta estás a salvo si le dices quién te persigue en fin se acabó la fiesta muchas gracias por todo y cuídate chaval tengo que ayudar a Iwes hay una situación tan horrible mementos perfecto otro enlace social bloqueado podemos centrarnos por las noches en las otras dos y con un poco de suerte las terminamos a ambas pero a lo mejor estamos intentando abarcar más de lo que podemos voy a dejarlo aquí de todas maneras vale chavalote quieres follisque qué pasa chavalote estás libre ¿verdad? porque me hablas así qué suerte yo también dejando eso de lado ya lo quiero contarte tu tiempo es mío sabíamos que no teníamos que haberle dado de comer después de medianoche estúpido Gremlin ¿qué estás haciendo? sé que la situación es difícil pero ¿te importa? estoy comiendo ya te contesto luego estoy súper orgulloso del curry de hoy así que más te vale disfrutarlo es curry literalmente no nos quedan papilas gustativas para degustar el curry todo nos sabe a nada te he enviado una invitación ¿quieres ir arriba después de comer para responderla? y tengo que decir que el curry del jefe huele genial entiendo que estoy orgulloso es domingo habrá que ver cosas en la tele oye no debería decirle al agente lo de elementos luego si eso estúpida planta primero es lo primero voy a ver la tele a Sido pero ¿y la teletienda? aún queda la segunda mitad de la campaña electoral pero parece que hay un claro ganador el partido futuro unido liderado por el señor Sido tiene mucha ventaja sobre sus rivales su victoria parece segura y la gente está ansiosa por tener un nuevo primer ministro la noticia hace nada no Sido ha hecho apariciones públicas no ha hecho apariciones públicas últimamente puede que deba que se deba a lo mucho que ha trabajado la idea de que gane después de todo lo que hemos hecho para despertarlo es insoportable y que esté el pedante aquí también fuera de mi casa no sé que te he dicho pero fuera de mi casa menos mal lo vamos a dejar aquí mañana Fantasy Star Online 2 que es una de las actualizaciones más gordas hasta la fecha siendo el final del episodio siendo el final del episodio 5 y en dos semanas el principio del episodio 6 así que muchas cosas y muchas va a haber que hacer muchas cosas mañana así que ya veremos pero bueno nos vemos mañana se acabó adiós 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 adiós